Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz Con el rico, delicioso, en la antigua Veracruz Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo, que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas, que creí olvidadas Se las conté todas, mientras que lo fumaba Le conversé de ti, y de mis añoranzas Le conté de tus besos, y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible, que a mi nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado, a pagar el tributo De májese y pecado, que no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido Que he sufrido y que he llorado Que he luchado y que he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío La noche estoy conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Quedándome y quedé entre suspiros Que en ese verso triste Es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Y llegó mamá Karenaba Y su orquesta Candeldué El humo me recuerda Que no tengo a tu amor Solo desilusión Desamparado está mi corazón Porque no tenía por quien vivir El humo me recuerda Que no tengo a tu amor Solo desilusión Fuiste ella Aún tengo la herida abierta Pero sobreviviré Sobreviviré El humo me recuerda Que no tengo a tu amor Solo desilusión Desilusión No queda nada de ti Todo se acabó No queda nada de nuestro amor Solo humo se volvió No queda nada, 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 nada No queda nada de nuestro amor Solo humo se volvió Encendí, me fumé el cigarrillo y con él mi amor se consumió Ataca Tomás Mares Que fabuloso, ahora sí que puro sabor tropical, cumbia sabrosa, voz maravillosa, mujer hermosa y músicos increíbles, de verdad que bonito La verdad sí, estábamos ahí nosotros atrás de las cámaras bailando, jugando un poquito Fíjense que ahorita que nos fuimos al corte, le vamos a conseguir explicar en qué consiste Cuéntanos Karen No cambia mucho, en cuanto a la técnica es básicamente la misma que un bajo Nada más que el bajo se puntea y el baby se jala Se jala La afinación de un baby es, por lo menos de este, la afinación es de un chelo Este se le llama baby porque es un baby vaso Y los contrabajos, los más verdes son acústicos Exactamente Y este se le hace, yo me imagino que se le hace la modificación porque un contrabajo lo que lo hace sonar es el cuerpo Y aquí como no tiene cuerpo posible Como la cumbia no tiene cuerpo ni tiene corazón Pero así tiene Pero prácticamente eso es pastilla y eléctricamente ha transmitido todo Pero todos son de cinco cuerdas No, básicamente los contrabajos en licor son muy raros de cinco Bueno, pues sí, digamos que esa parte Sí Sí, porque ya ves que hay bajos de cuatro cuerdas, cinco cuerdas, seis cuerdas, siete cuerdas, veinte cuerdas Porque ya no sabemos que vayan a salir Pero, sí, este, siempre me ha llamado mucho la atención Y mi hermano que es bajista también, siempre, Oscar de León, ¿no? El que nos está tocando también, el señorón también aquel Y la verdad, este, siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Con trabajo y el, ¿por qué baby? Esto que nunca nos ha, nos me ha quedado también a los armadores también grandotes les dicen babies Los armadores de cine grandes, sí, ¿no? Y a los chiquitos les dicen trompitos Pero no, no tiene nada que ver, ¿no? No, no, no por usted, maestro, no por usted No, pero me imagino que te van a decir baby Sí, a mí Me dicen baby El baby chendo El baby chendo Sí, estaba más alto, estaba más alto, pero ya Usted también se pone al lado mío, pues cómo usted No es cierto, maestro No es cierto, maestro, no es cierto Ya sabe que todo es aquí carrilla entre los compañeros Oiga, por si el tablón de carrilla, ¿tienen apodo? Regularmente en las agrupaciones se da mucho el, que el no sé qué, que el tacos, que la hamburguesa, que ¿Tienen apodos? Digan la verdad Digan, no al bullying A ver Karen, dinos Mira, ya te presentamos a Peña Ahí está, que le decimos Peña porque Ah, ya Sí Porque, y no, y antes se parecía más a Peña Nieto Sí Y se le quedó Peña Muy bien Y quieres estar un poco triste porque ya se acabó tu periodo Ya está bien quitado, ya está del otro lado Pues mira, qué gusto tenerla acá, en la orquesta candente A Peña Efectivamente Después Aquí, pues yo creo por su altura Entonces el chaparrito, todo lo que signifique el patito, todo, todo, todo Bueno, a mí me dicen el pato, a mí me dicen el pato Pero pues ahorita me acaban de bautizar como el trompito No, no, yo hablaba del desarmador Dijeron que era el trompito Rodríguez, ¿no? El trompito, ¿no? Y todos voltearon a verte como, yo no te dije nada No, o sea, yo Yo sé gente de Además es de cariño ¿Verdad? Por allá atrás A él le dicen El canas Y Y como Y como Ah Ah, porque un día Un día del niño Estábamos, este Tocando Y se disfrazaron todos de niños Con chores Y vergonas Y el señor pues tiene Unas piernitas muy delgaditas Entonces pues se le El cañas Ajá Y se le quedó como el cañas Ajá El trompetista El trompetista pues es nuestro hijo Y es el cañitas Ah, ya Entonces es el cañitas Y se le quedó como el cañitas Ah A ver, a ver, a ver A ver, ¿cómo es? ¿Él es hijo de ustedes? Sí Él Pues ¿cuántos años tienen ustedes? Ay Poquitos No digo porque están bien chamacos Es que él está muy alto Sí Sobre todo por la voz A Gerardo Este Es nuestro sobrino También Y no él es este El chicharito Pero el chicharito ¿Por qué? Aunque se duela Aunque se duela El ojón El ojón Muchas, muchas, muchas Muchos apodos Oye, hablando de humores ¿Quién es el más alegre? ¿Quién es el más enojón? El muy Mira Es el más alegre El chiquito Es el más alegre Y mira que se ve ese ariesito Pero pues Yo lo vi ahorita así Con semblante como de sepulturero Y no me veo el alegre por ningún lado Ya, ya empezó Ya empezó ¿Y quién es el rebelde o el ojón? Los latosos son aquí Mira Sí, como Alvina y las ardillas Sí, son los chavillos Ah, bueno, son el alma del grupo Dicen por ahí Decían por ahí La banda del pañal mojado Están chavitos Pero no, no, no Baby Chenda ¿Qué pasa? Pues así les dicen Cuando son chavitos Cuando son chavitos Se me caigan Se me caigan Me están tirando el mar Por favor Ay, Dios mío Bueno Pues señores Ya saben Si quiero usted también Venir a comer sabroso Un buen marisco Y un Ahora sí que La especialidad La comida veracruzana Aquí en el restaurante La antigua Veracruz Va a ser atendido Con muy buen servicio Y además Con el El sazón Auténtico De la comida Netamente veracruzana Así es Y pues no nos queda Más que agradecer A Karen Nava Y su candente orquesta Han dicho Karen Nava Y su candente orquesta Porque tocan muy padre Tocan muy bien Son muy profesionales Sangre nueva Sangre no tan nueva Pero Pero también Añejada Estamos Mucha enjundia Señores No Hasta sangre de los pinos Tenemos Lástima que ya va de salida Pero Yo les agradezco mucho Que hayan estado con nosotros Y ya saben El antiguo Veracruz TV Es su casa Están las puertas abiertas Para todas las agrupaciones De música tropical Bueno pues Obviamente Súper contenta De estar aquí Lada de esta mujer Que tiene una voz increíble Los músicos también increíbles Chicos Adelante con todo esto No es por nada Pero yo declaro Que les va a ir increíble Ahorita es la sabrosita Pero más adelante Les puedo apostar Que van a estar En las mejores estaciones De radio Que es la sabrosita Ya no tenemos una Y otras más Claro que sí Y van a ser parte Del elenco Del CD Del primer aniversario De la antigua Veracruz TV Estará con nosotros Aquí ellos también En nuestra alfombra roja Con todos los medios Amigos invitados Y también en la premiación De los mejores videos Y las mejores agrupaciones Que han estado aquí En el programa La antigua Veracruz TV Estén pendientes por favor 27 de septiembre Entren a las redes sociales Para estar en contacto Con los chicos De Karen Nava Y su orquesta candente Y también para La antigua Veracruz Lo que viene el aniversario Y vienen muchas sorpresas No se lo pueden perder Estén pendientes Y nos despedimos Y muchas gracias Estamos aquí En la antigua Veracruz Ellos son Karen Nava ¡Fiesta candente! ¡Fiesta candente! Es la antigua Es la antigua Es la antigua Veracruz Comer rico Delicioso ¡Fiesta candente! La antigua Veracruz